yo le compas de youtube que es su compa xingón 2007 este que soy yo bueno les quiero compartir un vídeo que hoy me pasó hoy fuimos yo mi morro fuimos a un recicl center que está aquí cerca de aquí donde yo vivo colton california compas y fuimos y nos hicieron de emoción porque nos trae una mascarilla y lo que pasó se puso el tenero el compa y según el manager la mascarilla y él decía que no tenía y todo que no traía que no se requería él decía que sí en su tienda si se requería en su negocio aquí alrededor le dije pues yo no traigo pues no te puedo no te puedo atender no service no face mask no service me dijo y yo estaba grabando porque ya mi mamá de presentía que eso iba a pasar pero de repente me llegó por atrás ya no estaba grabando de repente me llegó por atrás ya no pude grabar porque como que me agarró y como se puso a llegar conmigo y yo me puse a llegar también me alteré por cierto se me subió el colesterol se me subió todo la presión y todo porque estaban chingón 2007 anda malón de la presión también se altera mucho y tuve que hacer un pago aquí a una plaza que esta aquí cerca de mi casa también y dije yo a lo mejor me la hacen de emoción pero no me voy a poner la mascarilla dije voy a grabar me puse me puse el teléfono aquí dijo voy a grabar a ver qué pasa y pues si de hecho de hecho hay un enfrentamiento con las que estaban atendiendo eran dos mujeres y un enfrentamiento y pues quiero compartirles el vídeo a ver qué opinan ustedes y si yo tuve la culpa si yo estoy bien ellos también o qué onda yo quiero se lo voy a compartir el vídeo que se lo voy a poner y pues compartanlo y pues ustedes juzguen si yo estoy mal si ellos están mal si están bien yo estoy bien o lo que ustedes hagan pero ahorita les comparto el vídeo y pues de lo de la mascarilla es de aquí en San Bernardino County en el condado de San Bernardino aquí donde vivo en California porque hay muchas personas que me miran de de Puerto Rico que miran de de Argentina, Perú Chile me miran yo sé que me están mirando a mis vídeos porque antes ponía muchos vídeos y pues Colombia también un saludo para toda mi gente de Centroamérica, Sudamérica también un saludo para ellos y sobre la mascarilla pues se trata y aquí en el condado de San Bernardino el el mayor el como le diremos como le diremos bueno el el de aquí del condado el del condado ya ya puso esa esa orden de ya no está requerida está requerida para los como si entras un restaurante los los empleados no para nosotros nosotros es opcional para nosotros es opcional no es requerida hay lugares que todavía que entras y no te la tienes que poner aquí como el el señor de la mañana más temprano en este vídeo que le voy a presentar no sale ahí porque no lo pude grabar él me dijo que en su lugar no estaba no él no sabía nada de eso y que él en su lugar estaba que tenía que usar las mancarillas y no no había servicio y pues como les digo raza y yo iba con mi morro y él se puso picudo se puso se puso al tedero y pues yo también pues pero a mí se me subió colesterol y pues me bajó la presión y pues ya saben cómo se pone el chingón en 2007 y pues les quiero compartir este vídeo y a ver si les gusta eso denle like si no pues también como les digo hace rato y pues ahí les voy a poner este vídeo suscríbanse de mi canal y pues ahí estamos para otro vídeo bien mamalón como este y vámonos pues pariente vámonos vámonos aquí vamos a hacer un pago no traigo mascarilla vamos a ver qué nos dice este vato porque ya van la segunda vez que me están dando lata vamos a ver qué pasa estamos grabando tienen que grabar no traigo no traigo no traigo mascarilla bueno ahorita le ayudamos un segundo ok no traigo 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 y cuando lo traigo 85 83 ok para que salga yo tengo 85 así bueno ¿Van a hacer un tiempo en total, no? Yo quiero hacer un tiempo en total, ¿no? Ajá. Ah, pues todo el tiempo en total. ¿Van a hacer un tiempo en total? Ok. Deja ahorita tener sus recibos. ¿No, no te puedo ir? No, no, no. Ok. Mejor que haría 100% en total, ¿verdad? ¿Vale? Para ir a 100% en total. Para ir así. Ajá. ¿Voy a estar aquí en sus recibos, ok? Ok. Hola, bienvenido. Hola. ¿Tiene la... Que... 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 Ok. Ok. No sé si se puede acercar con el... Ok. ¿Voy a estar con sus permisos? Ya no está requerido, ¿sí? ¿Vale? Ya no está requerida. Sí, pero en la empresa sí. Queremos que los clientes lo traigan. Ajá. Especialmente como nosotros que tenemos... Problemas con nuestra salud. Ajá. Podemos que lo traigan, por favor. Ajá. Ajá. Bueno, ese sería el recido para más partidines. Y el recido para el recambio, por favor. Vamos a ver. No. No. No van a atender, ¿qué? Es que yo no me siento cómoda tomando el pago. ¿Por qué? ¿Qué me está tratando? Porque yo tengo una enfermedad. ¿Me está diciendo que estoy enfermo o qué? No. No van por protección. Pero si no está requerida. Es una... Es una opción de tu... Que piden, ¿no? Disculpe, para nuestra compañía no es una opción. Si lo estamos requiriendo. Ajá. Es que eso, como me está diciendo ella, es como diciendo que yo estoy... Yo soy el enfermo. ¿Sí me entiendes? Yo tengo la máscara también. Yo estoy enferma de diabética. Ajá. Yo también tengo otro que enfermar. Pero eso es como decir tú... Tú eres el enfermo. Sí, sí. Sí, pero yo tengo la máscara y entonces... Pues la máscara es para los enfermos, ¿no? Sí, lo hacemos para protección para nosotros y también para usted. No, pues yo no tengo coronavirus, ¿no? Ok, entendemos. Ajá. No estamos suponiendo que usted tiene. Ajá. Pero es por protección y por policía de nuestra compañía si lo vamos a requerir. Ok, entonces lo que dijeron de no es más requerido, no sirve para nada, entonces. Nomás aquí usted... Sí, dice... Yo entiendo, pero dice para ustedes, no para nosotros. Bueno, nosotros es una opción. Claro, ustedes también. Tampoco permitimos a nuestros enfermos que trabajen sin su marca. Ajá. Por protección a ustedes también. Ok. Ok. Déjenme tener su recibo, que está bajo de 150 mil, ¿verdad? Sí. Ok, déjenme tener su recibo. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! aunque si la próxima vengo sin más que no va a atender ok entonces dame un papel para ir a la tienda si sabías que no existe un virus si sabías que no existe un virus el virus nos lo van a inyectar que no se nos inyecten con la vacuna pero esta no esta mas segura pero mientras no que no hay virus, prefiero que me vigilen a que hay un virus y que me muera no vamos a morir todos y tampoco quiero que mi familia, bueno si es cierto, no quiero que pase, si lo puedo prevenir y las cruces esto significa enfermo, tiene que ser lineas como vieron lo que paso, esto fue, esto fue en una tienda de unos préstamos que se llama Porto, esto es lo que paso, asi me trataron, ahi van a ver ustedes el video, ustedes juzguen si yo soy el culpable, oh que onda ahi estamos, vamonos, bien ok, vamos a ver